En nuestro recorrido por las diversas regiones del Perú, esta vez llegamos a un imponente y turístico lugar. Calta. Nos ubicamos en la entrada principal a Calta. Esta es la avenida 26 de junio. Principal arteria que sirve de vía de acceso a este hermoso lugar. La ciudad de Calta está ubicado al norte de Lima, que pertenece a la región del mismo nombre. A una distancia de 101 kilómetros de la ciudad capital. Se encuentra ubicada en una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Destaca por su buen clima y paisaje natural. Su actividad principal es la ganadería, agricultura y turismo. Desde esta hermosa vista podemos observar a la ciudad de Calta. Nos muestra su población, ubicado sobre una loma. Y ahora nos ubicamos en su plaza principal, lugar donde se encuentran bellas obras de arquitectura. Su iglesia matriz, lugar santo donde los lugareños renuevan su fe a nuestro señor. Al frente podemos observar el Palacio Municipal, sede principal de la comunidad de Canta. Al otro extremo de la plaza se encuentra ubicado el local de la gobernación. Asimismo, el local de la comunidad campesina. Al centro de la plaza de armas lo adorna una hermosa pileta de la época colonial. A un costado el monumento de Miguel Grau, el Caballero de los Mares. Como símbolo de reconocimiento a un héroe de nuestra historia. Y lo más atractivo de la zona, la sede de la Casa Comunal. Una bella obra de arquitectura, conformada en su frontis con un diseño de formas de arcos. Un pasadizo hermoso tiene unas bancas de la época colonial. Desde este balcón podemos observar la belleza de su plaza principal y parte de la comunidad de Canta. Sus calles son angostas y empinadas. Sus casonas antiguas, trasladando al viajero a otro tiempo que convierte en protagonista de una postal. Sus paisajes son impresionantes, como vemos en estas hermosas vistas. El colorido de las plantas naturales. El valle andino conformado por las cataratas, ríos y mucha vegetación. Canta en su relieve terrestre ostenta varios pisos ecológicos. Si usted es amante de la aventura, canta ese lugar apropiado, porque te ofrece una variedad de relieves, campos, ríos y muchas cosas que descubrir para un buen deporte de aventura. Otro de los atractivos es la cascada escondida de Huamanmarca, llamada también Velo de Novia, el cual se encuentra ubicado al norte de Canta, de un viaje aproximado de 20 minutos. Hermosa catarata que es un regalo de la naturaleza para el deleite de los visitantes. En nuestro recorrido por esta zona visitamos al Colegio Agropecuario de Canta, quienes en esta época del año practican una bonita costumbre, la herranza, que consiste en una fiesta costumbrista de la zona, la marcación de los animales, la puesta de cinta y el corte de rabo. Esta es toda una tradición. Sin duda alguna, Canta te ofrece lugares hermosos para visitarlo, por lo cual le extendemos la cordial invitación. Motivo para que usted vaya a conocerla. Será hasta nuestro próximo destino.